Estamos con la figura del partido B. Jerevisa, el señor Teófilo González del equipo de Navales. Si bien es cierto no ganaron el partido, pero fuiste una de las figuras, fuiste la figura y evitaste que entraran los goles en tu equipo. Sí, fue un partido muy duro, como yo se los dije antes de empezar a la cancha. En este campeonato no hay equipo fácil, aquí todos los equipos son competitivos, tengo la segunda vez por competir acá. Lo importante es que somos un equipo y que todos los 11 somos los que perdemos, perdemos los 11, ganamos, ganamos los 11. Gracias a Dios se pudo obtener un empate, no se perdió, pero ahí salimos avante. ¿Qué crees que deberían de mejorar para que Navales alcance el nivel, como por ejemplo en el torneo anterior que llegó a semifinales? Es un equipo que recién nos estamos compactando, somos la mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, pero poco a poco nos estamos conociendo este año, hay jugadores nuevos, entonces vamos a ver qué pasa más adelante. Queremos entregarte el balón del partido B. Jerevisa, para que lo tengas de recuerdo, y también queremos que nos ayudes con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Te tengo un momento. Gracias. Gracias. Gracias.